El expresidente de Uruguay, José Mujica, consideró que el presidente Donald Trump nunca debió decir el disparate de que pretende declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Sostuvo, en rueda de prensa en la Universidad Iberoamericana, que Trump tiene una enorme capacidad de sorprender todos los días con su Twitter y, entre las sorpresas demasiado frecuentes, hiere ciertas tradiciones latinoamericanas y, obvio, mexicanas. Sobre su encuentro con el también expresidente Evo Morales, asilado en ese país, el exmandatario dijo que fue a ver a un latinoamericano que está adolorido en un rincón de México y destacó la tradición de asilo en México. Asimismo, manifestó confianza en que Bolivia supere la crisis que enfrenta, ya que considera que hay una salida más o menos democrática para que Bolivia no se entierre en la intolerancia, pues dijo, hay gota venosa de racismo en todo esto. Por su parte, la Universidad Iberoamericana concedió al expresidente de Uruguay el doctorado honoris causa por su contribución al desarrollo del bienestar social y los derechos humanos, así como la reconciliación de las naciones latinoamericanas.